¿Cómo pronunciar en español? Esta es una serie de vídeos propuestos para que se aprenda y practique a través de la pronunciación de frases. ¿A quién pueden serle útiles estas videoclases? ¿A quién va a viajar y quiere usar lo más práctico posible en su viaje? ¿A quién es autodidacta y necesita una herramienta auditiva para completar su aprendizaje? ¿A quién siente que no está pronunciando bien? ¿Y a quién necesita un recurso auditivo para practicar fuera de clase y en cualquier lugar? Primero, oirás cada frase pronunciada lentamente, palabra por palabra. Después, oirás la frase pronunciada de manera normal y corriente. Cada grupo de frases será repetido. Oye y repite cuanto sea necesario. En el tema de hoy, hablaremos sobre profesiones. Aprenderá tres formas para preguntar sobre la actividad profesional de una persona y a responder a esas preguntas. No olvide que debe oír o oirá la pronunciación pausada, palabra por palabra y después la pronunciación normal, rápida, coloquial, la que se hace normalmente por cualquier hablante. Esa es la dinámica. Después de cada sección, se repiten cuatro o cinco frases y se pronuncia otro tema. Esa es la dinámica. No olvides una pronunciación latinoamericana, estándar, sin ningún acento específico. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Soy profesor ¿En qué trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabaja? Soy profesor Trabajo en un hospital Trabajo en un hospital Trabajo en una escuela Trabajo en una escuela Estoy de camarero Estoy de camarero Estudio ingeniería Estudio ingeniería Trabajo en un hospital Trabajo en una escuela Estoy de camarero Estudio ingeniería Voy a la universidad Voy a la universidad Estoy en el paro Estoy en el paro Estoy jubilado Estoy jubilado Actualmente no hago nada Actualmente no hago nada Estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Voy a la universidad Estoy en el paro Estoy jubilado Actualmente no hago nada Estoy de vacaciones Nosso próximo encontro É na semana que vem Enquanto isso Clique dizendo Que você gostou Da videoaula Compartilhe Com seus colegas Amigos Colegas de espanhol Parentes Vizinhos Etc Etc E deixe seu comentário Tudo isso ajuda A incentivar A atividade do canal Você pode comentar Propor um tema Discordar Ou simplesmente Mandar um oi Um fuerte abraço Um bicho Amigos Tchau Tchau Tchau